Este viernes sindicalizados del Juzgado Civil y de lo familiar del Tribunal de Justicia en Tuxtepec realizaron un paro de labores en el nuevo Centro de Justicia, esto para pedirle al coordinador administrativo Antonio Javier Díaz Aragón que cumpla con los compromisos que se les han estado exigiendo sobre la mejora de las condiciones en las áreas donde actualmente los juzgados han estado brindando el servicio, así lo dio a conocer Irving Flores Rosas, representante de los inconformes. Que primero se dé cumplimiento a las peticiones que ha hecho la base trabajadora en cuanto a las condiciones que hay aquí en el juzgado, es decir, cuáles son esas condiciones, que se cumpla por ejemplo con el equipamiento de los climas, que es una promesa que hizo el contador Díaz Aragón cuando se instaló acá el personal, cuando vino él personalmente a checar, a ver cómo estaban las instalaciones y todo ese rollo, el mismo personal le hizo la petición y él se comprometió a que se iba a equipar el juzgado con los climas adecuados para que ellos no estuvieran sufriendo con este clima, que estuvieran ahora sí trabajando en condiciones adecuadas, cosa que hasta la fecha no se ha cumplido. Esa es una de las peticiones que traemos nosotros como base trabajadora y por la cual estamos aquí tomando el juzgado. Señaló que es la misma situación que también están padeciendo en las instalaciones de Ocampo y Carranza, por lo que mencionó que los mismos trabajadores han hecho sus aportaciones para adquirir equipos de cómputo, papelería y ventiladores debido al calor extremo y explicó que es el juzgado tercero de lo familiar quien se encuentra en pésimas condiciones, a lo que dijo es imposible dar un servicio adecuado a la ciudadanía en ese lugar. También manifestó que existe desigualdad sobre el acondicionamiento del centro de justicia, ya que indicó que solo algunas oficinas cuentan con áreas climatizadas como la sala de juicio oral, la defensoría pública y la fiscalía, mientras que el juzgado de lo primero penal y el área de ejecuciones se mantienen de manera obsoleta y sin acondicionamientos, por lo que ahora están exigiendo que todas las áreas cuenten con las mismas condiciones para seguir laborando en ese lugar donde se aplica la justicia. Y como te repito, el mismo contador se había comprometido a darle una solución rápida y es la fecha en la que ya todas las demás unidades, dígase la fiscalía, las salas de juicio oral, la defensoría pública, todas ya están con sus adecuaciones, con su equipamiento y aquí los compañeros del primero penal y del juzgado de ejecuciones siguen sufriendo de la carencia de los climas. Entonces aquí pedimos nosotros una respuesta inmediata porque no sabemos qué es lo que pasa. Si ya había habido un compromiso por parte del director de administración, entonces no sé ahora sí qué es lo que lo detiene a cumplir con esa promesa, con ese compromiso. ¿A cuántos trabajadores está afectando? Bueno, principalmente los trabajadores que están adscritos a nuestros sindicatos son cuatro, entonces por eso se solicitó el auxilio o el apoyo, mejor dicho, de los compañeros que están adscritos al edificio que está allá en el centro, allá en Ocam. Entonces somos los que acudimos acá, los compañeros de juzgados civiles y familiares, somos los que venimos acá a apoyar esta toma. Dijo que seguirán insistiendo para poder tener una respuesta y regresar a sus labores, de lo contrario comentó que seguirán manifestándose el próximo lunes, hasta que la oficina administrativa dé una respuesta acorde a las necesidades de los inconformes, que solo piden mejores condiciones en sus áreas laborales. Apuntó que las negociaciones ya iban avanzadas, sin embargo, esta situación se orilló luego de algunas diferencias entre la dirigencia y la administración en la capital del estado, donde pudo haber un enfrentamiento ante problemas de adscripción, por lo que aprovechando esa situación decidieron hacer presión en todos los centros de justicia para exigir que ahora sus demandas se cumplan. Hay otra situación que se suscitó el día de antier, me parece el día de antier en la ciudad de Oaxaca, pero es ya una situación ahora sí en la que también otra vez tiene que ver la dirección de administración, en donde había habido ya un posicionamiento con una situación de unas adscripciones de un personal, hay una pequeña trifulca ahí en las mismas oficinas y de un momento para otro la dirección de administración cambia de parecer, cambia su determinación y desdice lo que ya había determinado. Entonces nosotros como base sindical y la dirigencia que nos conduce exige un posicionamiento, porque una institución o la dirección de administración no puede estar jugando de esa manera, de que va a decir a una hora sí y después cambia de parecer y te diga que no. De esta manera subrayó que la administración debe dar su posicionamiento y no echar para atrás todo el avance que se había tenido en las negociaciones por personas que solo buscan dividir al sindicato. Con información de Alejandro Morales, Red Informativa.